Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. La verdad que ahorita, desde que ya soy mamá, pues se me ha complicado como que grabar videos y así, por eso no soy como que constante ahorita en un día en específico, pero trataré de cada semana no fallarles con video. Y pues yo sé que ya pasaron dos semanas de que fue lo del buen fin, pero de todas maneras me gusta mucho hacer este tipo de videos y yo sé que a ustedes les gustan, así que el día de hoy voy a mostrarles las compras que hice en el buen fin, pero en una de mis tiendas favoritas. Si ustedes me siguen desde hace tiempo, pueden ver aquí en este canal que tengo varios videos de esa tienda o si nos siguen en el canal de vlog, sabrán que es una de mis tiendas favoritas y es de la tienda Todo Moda. Esta tienda durante el buen fin tuvo la promoción de que tenía todo, todo, toda la tienda al 30% de descuento. Entonces, pues fui a darme una vuelta, dije a ver qué se me pega y creo que sí se me pegaron varias cosas, así que el día de hoy les voy a mostrar las compras que hice. Voy a ir mostrándoles las cosas conforme las vaya sacando, no lleva ningún orden en específico, así que vamos a empezar. Una de las cosas que compré fue este moñito, que se ve como de luto ahorita que lo veo en la cámara, como que se ve así, pero viene con una liguita, entonces para agarrarse el pelo y que quede el moñito así ya puesto. Entonces, pues la verdad me llamó la atención y estaba súper barato, el precio era de 39 pesos, pero pues tenía el 30% de descuento. Otra de las cosas que compré para el cabello fue esta diadema, que tiene así como una trencita en esta parte. La verdad se me hizo muy 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 bonita, me encanta usar diademas, me gusta mucho usar cosas de este tipo, entonces cuando la vi dije, tiene que ser mía. Y esta diadema tenía un costo de 59 pesos, pero pues tenía el 30% de descuento. Otra de las cosas que compré fue este soporte para celular, que la verdad se lo he visto a muchas personas, es de esos que van en la parte de atrás del celular, la verdad no lo he abierto, son de esos que se... Se pega al celular, tiene aquí como una calcomanía que se... tiene aquí como un pegote, se le quita esta partecita blanca y ya se adhiere a la mitad del celular. Pues se hace así y se vuelve a hacer así. Entonces la verdad está muy padre. Y pues es de un unicornio. Una de las cosas de las que soy fan de esta tienda son de los accesorios, sobre todo de aretes. Collares no compro tanto porque desafortunadamente yo soy de esas personas que con algunos collares me salen como ronchitas y así, entonces por eso no uso mucho collares, pero aretes sí me gusta usar bastante. Así que la verdad siempre que quiero aretes voy a esta tienda. Y pues en esta ocasión no podía faltar y me traje varios pares de aretes. Uno de los que me traje fueron estos, que son dos rueditas color oro, la verdad se ven súper bonitas. Tenían un costo de 39 pesos, pero pues tenían el 30% de descuento. Y pues así se ve, creo que se ve así como muy gigante, pero la verdad sí me gustó bastante. Otro par de aretes que me traje fueron estas arracadas, que la verdad están muy muy bonitas, son color plata. Son unas arracadas que vienen como dobles, o sea vienen dos arracadas en una, no sé si se alcanza a ver, pero vienen así como pegadas. Y la verdad me gustaron bastante, tenían un costo de 29 pesos menos el 30% de descuento. Y pues son estas, la verdad que me gustan mucho, mucho, mucho. A mí me gustan mucho las arracadas, que no pesen tanto. Estas se ven como que están pesaditas, pero no, la verdad que no están tan pesadas. Y se me hace que se ven súper bonitas. Y también compré estos aretes, que estos ya vienen así como en paquete, son aretes sencillitos, de esos de bolitas y así. Vienen en colores blancos y dorados, como que ahora me traje como mucho dorado yo creo. Y pues vienen aretes chiquititos como esto y otros mucho más grandes como estos de acá. La verdad siempre me gusta mucho comprar estos, porque pues ya al dividir el precio entre todos los pares que son, pues se me hacen súper baratos. Tenían un costo de 49 pesos, aquí mismo lo dice, 49 pesos, pero pues tenían el 30% de descuento, así que salieron todavía más baratos. Yo la verdad, creo que ya les había dicho en otro video, no suelo comprar aretes como de oro o de plata. Sí tengo uno que otro de plata, pero no me gusta comprar así, porque yo soy de las que sale con dos aretes y a veces regresa con uno muchas veces. Entonces no le invierto tanto dinero a esto, porque los pierdo muy, muy fácil. Otra de las cosas que compré fue algo que llamó bastante mi atención, no lo he probado, voy a ver si es cierto que funciona. Y es este secador de esmalte en aerosol. Este la verdad me llamó la atención, porque yo soy de las personas que se desespera bastante al pintarse las uñas, porque me las pinto y ya quiero hacer otra cosa o así, y no puedo porque no se me secan las uñas rápido y así. Entonces lo voy a probar para ver qué tal y ya después les platico a ver si sí funciona. Este tenía un costo de 59 pesos y pues ya con el descuento pues salió un poquito más barato. Otra de las cosas que compré, porque este sí ya me hacía falta y aparte que me gustó mucho el color en el que lo encontré, es este rizador de pestañas, que aunque no tengo muchas pestañas, me las enchino. Y la verdad que a mí me encanta el color morado y no sé si se alcanza a notar en la cámara. Tiene color como morado, como azul turquesa, la verdad está muy bonito. Y este tenía un costo de 79 pesos y pues ya, salió un poquito más barato con esa promoción. Otra de las cosas que compré y que también llamó bastante mi atención es esta esponja aplicadora, como de maquillaje, de corrector y esas cosas. La verdad me llamó mucho la atención porque no tengo ninguna de este tipo. Ya las había visto mucho en internet de esas esponjitas que son como de plástico, pero no las he probado, no sé qué tal. Pero es esta, es en forma como de gota y es morada otra vez, porque ya les dije que mi color favorito es el morado y tiene brillitos. Entonces, yo supongo que por ejemplo de aquí la puedo utilizar así como para el corrector, esto así como para acá. Entonces, pues no sé, como que me intriga un poquito saber si sí aplica bien esto. Yo lo que pienso es que con esta, a diferencia de las que son como esponja, esponja de tela, o no sé cómo decirlo, esas absorben como el maquillaje o lo que uno se aplica y esta no creo que absorba, entonces a lo mejor lo que puede hacer es que evite que gastemos más maquillaje, pero no sé qué tan buena sea para aplicar, así que ya después la estaré probando. Esta esponjita me costó $17 pesos. La verdad a esta no le hicieron descuento porque ya estaba en $59 y la pusieron en rebajas, en la una parte que tiene en rebajas y esa no tenía en descuento, pero $17 pesos se me hizo súper barata, así que por eso la compré. Y la verdad en esta ocasión sí me detuve un poquito en la parte del maquillaje, casi no suelo detenerme en maquillaje, siempre compro accesorios, cosas para el celular, gorras, bufandas, este tipo de cosas, pero casi cosméticos no compro ahí, pero ahora sí llamaron mi atención. Y es que en esta ocasión tenía como muchos labiales y yo soy fanática de los labiales y pues tenían estos que son de la marca Pink Love y pues este color llamó mucho mi atención, además de que es mate y ahorita soy súper fan de los labiales mate. Y pues para variar, este color es como moradito, es un tono como vino, nada más dejen que pueda abrirlo. Este labial tenía un costo de $69 pesos y ya con su respectivo descuento pues salió más barato y déjenme les muestro cómo se ve. La verdad se ve muy bonito. Es este tono de aquí, la verdad sí está muy bonito, voy a ver qué tanto dura y así porque luego a pesar de que son mate, muchos labiales no duran mucho. Otra de las cosas que compré fue este delineador de la marca Clean Color. La verdad creo que en algún otro video donde les mostraba mis compras ya les había comentado que a mí me gustan mucho los delineadores que tienen como la punta durita, no me gustan los de la puntita así como de cabellitos, así súper suavecita, no sé por qué. Con este siento que yo tengo mayor precisión y pues como no me es tan fácil hacerme la línea de los ojos, con este se me hace mucho más fácil, por eso es que me gustan este tipo de delineadores. Este tenía un costo de $49 pesos con su respectivo descuento. Otra cosa que compré fue este corrector en barra que es color natural claro. Lo compré como para mis ojeras. Este tenía un costo de $39 pesos y no lo he abierto, estoy buscando dónde abrirlo. Y pues voy a ver qué tal porque yo ahorita uso el corrector de Mary Kay que la verdad me gusta bastante. De hecho de Mary Kay uso varias cosas, uso así como el corrector, tengo también la base de maquillaje, tengo también el maquillaje y así. Lo que casi no me ha gustado, este labial es de Mary Kay y no me gusta. No me gusta porque sí mancha mucho las cosas. Bueno, en mi caso, a lo mejor a otras personas no, pero sí a mí mancha mucho las cosas y no me dura casi y no sé. Y pues aquí está el corrector. No sé si lo alcanzan a ver ahí, sí, se ve muy muy claro. Voy a ver si me queda como que me quise sentir muy güera, yo creo, no sé. A ver qué tal me queda. Otra de las cosas que compré fue este dúo de sombras. Nuevamente, ahorita que estoy viendo, compré varias cosas moradas. Nuevamente tiene un color morado y un color como rosita tornasol, algo así. Pero estoy viendo que el rosita se rompió un poquito porque ya los tenía ahí guardados. No quería abrirlos ni sacarlos de la bolsa hasta que no grabara este video. O sea, dos semanas después lo estoy abriendo. Y es este. Déjenme pongo en la mano para ver si se alcanzan a ver los colores. La verdad, los dos colores se me hicieron súper bonitos por la luz que tengo aquí en el cuarto. No se nota tanto, pero este es el color como rosita y aquí al ladito está como el moradito. El moradito es el que casi no se ve, pero la verdad, aquí en vivo se ve muy muy bonito. Y pues por último, me compré esta máscara de pestañas que dice Efecto Pestañas Postizas. A ver si es cierto. Porque yo la verdad, ahorita he estado utilizando el rimel de Yuya y me gusta bastante. Nada más que esta vez que fui a buscarlo no lo encontré. Y pues ahora que andaba ahí en Todo Moda y vi este, dije bueno, los voy a probar. Este tenía un costo de 69 pesos. La verdad, se me hizo súper barato y pues vamos a ver qué tal. Tiene el cepillito así. La verdad, sí me gusta el cepillito. Son de los, de los, son del tipo de cepillitos que me gusta comprar el rimel. Así que, pues a ver qué tal sale. Y pues bueno, esas fueron todas las compras que realicé en esta tienda de Todo Moda durante el buen fin. La verdad que no fueron muchísimas cosas. Me gasté aproximadamente como 350 pesos, más o menos. Pero la verdad, a mí me encantaron todas las cositas que compré. Si les gustan este tipo de videos, déjenmelo saber aquí en la cajita para grabarles cada que compré cositas y así. Y pues si no les gustan, no me digan nada. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!